de la Audiencia Nacional de lo Penal del Poder Judicial de Madrid, fechada el 2 de julio pasado y en el que se autoriza la extradición del extitular de Pemex, Emilio L. El auto, firmado por los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal, José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada y María Fernanda García Pérez, señalan las dos causas penales por las que se solicita al exfuncionario. La primera es la 211-2019, que señala que el exfuncionario, antes de ocupar el cargo de director general de Pemex, se comprometió con la empresa Altos Hornos de México S.A. de C.B. de Alonso Ancira a otorgarle ilícitamente contratos de obra en el país a cambio de una cantidad de dinero. De ese modo, entre los meses de junio a noviembre de 2012, Altos Hornos de México realizó cinco transferencias por 3.400 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, presuntamente a titularidad de la mercantil Touches Holdings Limited, cuyo beneficiario era Emilio L. Emilio L. formó parte del equipo del entonces candidato PRIista como coordinador de vinculación internacional y a partir del 4 de septiembre y hasta el 20 de noviembre de ese año formó parte del equipo de transición del presidente electo. Posteriormente, los días 7 y 13 de noviembre de 2012, unas semanas antes de que el gobierno encabezado por el expresidente Peña Nieto, Touches Holdings, ingresó en la cuenta bancaria un importe total de 2 millones 580 mil dólares, señalando como concepto de la operación el domicilio de un inmueble en la calle Ladera Nº 20, Casa 2, en la colonia Lomas de Besares. Mientras que el día 14 de noviembre de 2012, Emilio L., en calidad de comprador, adquirió dicho inmueble por el importe que había recibido días antes. Ya como titular de Pemex, el día 17 de diciembre de 2013 propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria S.A. de C.B., filial de Pemex, comprase los activos de la planta de fertilizantes agronitrogenados S.A. de C.B., representada por Alonso Ancira. Respecto a la causa penal 261-19, en esta se acreditan los nexos entre el exfuncionario Peñista y Luis Alberto de Meneses Güell, director superintendente de Odebrecht en México y de quien fue consultor desde 2009 y hasta el 2012. En ese periodo, la firma brasileña obtuvo contratos en Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, apoyada por Emilio L. A cambio de la ayuda prestada a Odebrecht en marzo de 2012, el exfuncionario solicitó a la constructora brasileña que realizara un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI. Parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por un millón 900 mil dólares en el estado de Guerrero por la esposa de Emilio L. Ya siendo director general de Pemex en el año 2013, presuntamente otorgó de forma directa a la empresa Odebrecht un contrato por más de 1.436 millones de pesos mexicanos para obras en la antigua refinería de Tula, que se entregó en adjudicación directa a la constructora brasileña. A cambio, Odebrecht se comprometió a pagarle 6 millones de dólares por el otorgamiento de la obra. Esto es lo que se menciona en este expediente de la justicia española como antecedentes de los hechos de estas dos causas penales por las que se espera que Emilio L. responda en nuestro país. Para Meganoticias TBC, Tania Gómez. ¡Gracias!